El plano de mi casa es particular La MSN te sigue, dales follow back Ven a mi casa, que huele a muerto Ahora ya no tengo que dormir al descubierto La echo con ladrillos, pegaditos con cemento Pero no salte fuerte, que se mueven los cimientos Ven a mi casa, quedará porque abierto Mi pasillo es más largo que una pista de aeropuerto El de Castellón está desierto No podrás decir lo mismo si viene a nuestro concierto Estaba tosobao, tío, no me levantes ¿Cuántas veces te he dicho? Te avisa tanto, duermo con tres colchones Pa' no notar el guisante Soy un princesito, guapo, rico y arrogante Eso es mi vestidor que conecta con otras partes Salen cosas alucinantes Mira a un camarero, revocabante Creo que ahí hay un restaurante No te estanques, sigue pa'lante Diseño mi casita, mami, qué flipante No te atasques, que eres lubricante Rubén Darío, el mejor hispanohablante No lo desordenes, macho, que esto no es tu cuarto Joder, que ya estoy harto Llevo contigo desde el día de tu parto Y me quedaré a tu lado hasta que te dé un infarto Teo va al espacio, también la fundación Románcero gitano, poeta Nueva York Poeta Nueva York, poeta Nueva York Románcero gitano, también la fundación Que aprieto me está dando Vamos al baño Que si lo aguanto mucho, me hago daño Estoy jodido por dentro, necesito alguna paña Menos vale fuerte, que me hago, me hago, me hago No te estanques, sigue pa'lante Diseño mi casita, mami, qué flipante No te atasques, que eres lubricante Rubén Darío, el mejor hispanohablante Me miro en el espejo, no veo mi reflejo Creo que soy un vampiro, no me gusta el salmorejo Me repelen los crucifijos y el ajo Me gusta salir de noche y dormir por el día, por cabello De toda mi casita, esta es mi room favorita El cola cao en jarra brita Estaba aquí cenando tranquilita, doña Rita Cuando pum pum, le peto la patatita Vaya partecita, la de intestino Se la saca o el muy cochino Tengo la barba clara, parezco al vino Soy un trapero clásico, como un grico latino No necesito que me limpien, ya tengo rumba Dos mil secretos pa' la tumba Estoy perdiendo la cabeza y paso de acabar esta rumba Están esperando a que sucumba Putos ocupas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!